Esto es muy poderoso. Cubrí tu ombligo, como voy a enseñarte hoy, y atrae todo lo que deseas sin más. Hoy te traigo una enseñanza budista ancestral que va a cambiar tu vida por completo, porque así te vas a proteger, te vas a cuidar. Alejarse de la envidia, de la bronca, de los celos y el rencor, todo ese tipo de energías negativas, es crucial si vos querés mejorar tu futuro. Es fundamental si lo que vos querés es que no te dañen las energías y creencias de otras personas. Por eso, esto que voy a reglarte hoy, probalo, probalo por tu bien y vas a ver cómo cambia completamente tu vida. En sí, en la tradición budista, se dice que el ombligo es un lugar muy especial, es un lugar muy particular, porque por él ingresan y salen todo tipo de energías. Entonces debemos cuidarnos de las energías y creencias de otras personas porque nos pueden dañar. Es muy conocido el efecto nocivo que tiene la envidia, el mal de ojo, la brujería, todo ese tipo de energías muy bajas, muy banales, que nos dañan, nos afectan y nos pueden complicar todos nuestros logros. Por eso, de hecho, Connie Méndez hablaba mucho del efecto Pygmalion y ahora la ciencia lo ha demostrado. La ciencia demostró el efecto Pygmalion con un experimento en el cual se tomaron ciertos alumnos y se le dijo a un profesor que una cantidad de alumnos era súper dotado y que toda la otra cantidad de alumnos era infra dotado, es decir, estaba por debajo de la media. Y entonces el profesor se esforzó y trabajó mucho con los que pensaba que eran súper dotados y tuvieron un año espectacular, tuvieron un año escolar increíble, sus notas crecieron completamente, pero cuando terminó el año, cuando las notas ya se habían desarrollado, se le informó al profesor que no, que los alumnos que le habían dicho que eran súper dotados en realidad eran los infra dotados, es decir, que los alumnos que el profesor pensaba que eran súper dotados en realidad eran los peores, los que peor les había ido en los exámenes, pero la creencia del profesor de que esos alumnos eran súper dotados fue lo que hizo crecer completamente sus notas, fue lo que hizo que tuvieran uno de los mejores desempeños extraordinarios del año, la creencia del profesor. Por eso las creencias nos pueden dañar, las creencias nos pueden afectar. Es importante y fundamental tener mucho cuidado y protegernos sobre todo de la creencia de los otros. Por eso es que la tradición budista habla tanto del ombligo y habla tanto y se ha transmitido durante años y años este poderoso ritual de protección. Tenés que usarlo cuando nada más te funciona y en ocasiones muy especiales, porque tiene mucha protección. Cuando vos sabés que vas a cruzarte con una persona mala, envidiosa, de baja energía, de baja vibración, muy bajita, cuando vos sabés que te vas a cruzar con alguien así, esa es la ocasión especial para que lo utilices. No lo uses en vano, sino que usalo cuando lo necesites realmente. Para esto lo que vamos a usar es aceite. El aceite principal que podemos usar es el aceite de coco o el aceite de lavanda. Estos dos aceites son esenciales y tienen propiedades magníficas. De hecho el aceite de coco cuida la piel además, incluso a los hombres les hace bien a la barba. Tiene un montón de efectos, pero acá en particular lo vamos a usar como protección. Si no tenés ninguno de estos dos, sí podés usar aceite común, pero el ideal es el aceite de coco o lavanda. Y lo que tenés que hacer es tomar un algodón y mojarlo con ese aceite y limpiarte bien el ombligo. La zona del ombligo la tenés que limpiar muy bien con ese aceite y después lo volvés a mojar en aceite, te lo colocás en el ombligo y con un cintec o cinta, como le digan en tu país, con una cinta lo cerrás, lo tapás en tu ombligo y te lo dejas así tapado, cubierto, que no te vaya a manchar, por eso la cinta, pero lo llevas al ombligo, cubierto, cuando te vayas a encontrar con la otra persona. Vas a ver cómo estás completamente protegido, cómo ninguna energía negativa te puede dañar ni te puede tocar. Este es un ritual que ha funcionado siempre y si vos lo probás, también te va a funcionar, te va a proteger, te va a cuidar y así vas a ver cómo mejora tu vibración y atraes cosas maravillosas a tu vida. Si te gustó el video, no olvides suscribirte que es totalmente gratis, dejar un like y mirar este video en pantalla con más principios, técnicas y hábitos de espiritualidad y ley de la atracción.